Soy Carolina Bondolic, directora ejecutiva de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. FADA es una institución sin fines de lucro que nace en la ciudad de Río Cuarto con el objetivo de investigar, elaborar, difundir y gestionar propuestas de políticas públicas basadas en el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial, pero que busca mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Argentina. Estamos invitando a la cena anual de recaudación de la Fundación, la quinta edición que se hace nuevamente en Río Cuarto, Córdoba. En este caso será el jueves 7 de noviembre de 2019 a las 21 horas en el Espacio Muñiz. La cena anual de recaudación de la Fundación tiene como objetivo darle sustentabilidad al desarrollo de las actividades que hacemos desde FADA. surge como una alternativa más de buscar presupuesto para la Fundación para, como decía, cumplir el objetivo final, que es la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de Argentina. No obstante, por la relevancia que adquirió a nivel social, a nivel local, regional, provincial, hoy es una cena icónica donde concurren empresarios, referentes institucionales, políticos, empresas, profesionales, gente de todo tipo que desea acercarse a pasar una linda noche, amena, con alegría, con sorpresas, y quiere además dar una mano a la Fundación. La cena anual de recaudación de la Fundación, que nosotros la mencionamos como CAR, acompañada por el año que cada cena se hace, es uno de los eventos que realiza la Fundación. Así como está nuestro Congreso Imagina, que se hace en la primera mitad del año, en mayo, cada dos años, nuestra cena se hace todos los años y hemos decidido ponerle la sigla para que sea más fácil mencionarla y saber de qué estamos hablando, acompañada por el año en que cada uno de estos eventos se realice. CAR 19 en este caso. Tal como mencionaba, la cena está llena de sorpresas. La idea es que nos encontremos, que nos divirtamos, que pasemos una noche amena y alegre. Y para eso, desde la Fundación, todos los años nos ocupamos de sumar shows innovadores. En este caso, va a estar acompañado por el humor y la música. En el caso del humor, va a haber dos humoristas prestigiosos que pueden ver ustedes en la televisión y que son muy conocidos, que es Pato Mucio y Pato Venegas, que vienen con su show, Dos Son Multitud, Son reconocidos humoristas a nivel nacional. Y por otro lado, en el caso de la música, tenemos un grupo creativo musical denominado Del Ciel, que van a venir con un grupo importante de músicos a deleitarnos esa noche. Estos músicos tienen más de 20 años de experiencias, con lo cual también nos van a estar colaborando para llevar adelante esta noche de alegría y encuentros que queremos desarrollar. Cualquier persona puede participar de la cena anual de recaudación de la Fundación. Es una noche hermosa para compartir, para disfrutar, para encontrarse. Cualquiera puede acercarse, ya sea a la sede de la Fundación, que está en San Martín 2593, adquirir las entradas o llamar al teléfono fijo de FADA, que es 0358-421-0341. Comunicarse por medio de la página web de la Fundación, que es fundacionfada.com, o por medio de las redes sociales para adquirir las entradas. Como digo, es para todo público. Cualquier persona puede ir a disfrutar de esa noche, ya que más allá de que la Fundación tiene su base y su inicio y su origen en lo agropecuario, a este evento asisten personas de todos los ámbitos. Los invitamos desde ya a todos a participar, a comunicarse, a consultar las dudas que tengan y acompañarnos en este evento que, repito, se va a realizar el jueves 7 de noviembre en el Espacio Muñiz a las 21 horas. ¡Gracias!